El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 26 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste del país, generando lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en dichas regiones. Asimismo, la masa de aire frío continuará generando eventos de norte, de fuerte a intenso, con oleaje de altura significante en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campecha, Yucatán, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Asimismo, seguirá el ambiente de frío angélico, con heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y con bancos de niebla en sierras del oriente y sureste del país. Existe probabilidad para la caída de nieve o agua nieve en las primeras horas de hoy martes, en zonas altas de Coahuila. Al final de este día, la masa de aire frío será reforzada, por lo que persistirá evento de norte, muy fuerte en el litoral del Golfo de México. ¡Gracias!